Ya los daban por muertos a todos, por desaparecido el avión. ¿En qué circunstancia estaban ustedes? ¿Habían muerto 13 pasajeros? Habían muerto, sí. Quedaban 26 de los 45, quedamos 26 cuando ese momento. Pero fíjate vos el absurdo del ser humano. En algún momento dado yo me afeité y mi preocupación era, si me llegan a encontrar muerto, se van a creer de que yo no viví mucho tiempo porque me había afeitado. O sea, esa necesidad de trascender de alguna manera. Pero fíjate vos el absurdo, el pensamiento. Éramos chicos, 18 años. Yo estaba con mocasines de Guido, mi hija. ¿Qué era lo que estaba de moda en aquella época? 70 días de mocasines, mi hija. A 25 bajo cero, a 4200 metros de altura. ¿Cómo dormían? ¿Cómo no dormíamos? Porque dormirse era morir. Nos cacheteábamos todo el tiempo porque... ¿Sabes? 25 bajo cero. Porque no es lo mismo que ir a Bariloche que vos te la pasás. Te moriría de frío durante el día, pero de noche tenés una cama caliente. Allá tenías 25 bajo cero durante el día y 30 bajo cero durante la noche. Estábamos en las altas cumbres, 4200 metros de altura, en el medio de la cordillera. Muy duro. ¿Cómo se organizaron esos restos de avión que quedaban para instalarse? Es una de las historias más notables de trabajo en equipo. Y por eso yo doy cerca de 100 conferencias por año en el mundo entero. Digo, sobre todo de trabajo en equipo y de toma de decisión y de tolerancia a la frustración. Porque, bueno, las empresas precisan eso. No es que... Yo prefiero ser un buen sobreviviente que un mal coach. Yo de coach no sé nada, digo. Pero sí puedo contar una historia que es real. Digo, yo recién venía con el taxista que era un venezolano y venía con una radio que me estaba entrevistando. Y le digo, mirá, yo lo que te puedo decir es que se puede. Pero no es un bolazo de los políticos que dicen, esto, se puede, se puede. No, no. Yo se puede porque si nosotros pudimos, con 29 muertos, a 4200 metros de altura, a 25 grados bajo cero, 70 días y que no nos busquen más, quiere decir que el ser humano, si se une, puede. Y en situaciones tan límites, ¿aparece lo mejor o lo peor de las personas? Aparece todo. Yo sé exactamente... Yo le digo a los sobrevivientes, ustedes son como la tabla, no del dos, del cero. Yo sé perfectamente cómo van a actuar y ellos saben cómo voy a actuar. Porque ahí aflora las partes buenas, las partes mezquinas, pero es una historia de homenaje a la vida, de homenaje a la amistad y de homenaje a la solidaridad, que son las cosas que hay que rescatar. Porque nosotros no peleábamos por Hollywood, no peleábamos por clausurar Venecia, no peleábamos porque tú me invites acá a 50 años. Peleábamos por volver a casa con nuestra familia, con mi perro, con mi niñera, con esas que son las pequeñas grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida.